Mucha atención a este informe de último momento, preste atención porque han encontrado el cuerpo sin vida de una persona supuestamente ahogado. ¿En qué sector, Ángel David Muñoz? Buenas tardes, buenas noches, licenciada María Arteaga, Sergio Mejía, televidente de Hable, como habla Televisión Digital. Este joven fue encontrado ahogado en el sector conocido como Santa Cruz Yamalá, así se llama también el río, donde lamentablemente se ahogó de nombre de este joven Martín Saltíbar Fernández. Ese es el nombre de este joven de unos 22 años de edad, que por querer salvar a una joven se lanzó al río, con tan mala suerte que la joven no se ahogó. Quien se ahogó fue él, era jugador de fútbol de esa comunidad. Esto sucedió en Santa Cruz Yamalá, esto en el municipio de San Luis Santavarra. Y es que muchas personas ya iniciaron a veranear, ya andan en los ríos, y esto obviamente provoca esta situación. Repito, ha muerto, se ha encontrado ya el cuerpo de Martín Saltíbar Fernández, joven de 22 años de edad, que se ahogó en el río, esto en Santa Cruz Yamalá. Podríamos decir que ya esta es la primera víctima en este verano, en el departamento de Santa Batra. Lamentable lo que ha sucedido. Con este informe, vuelvo a los estudios de Hable Como Habla, Televisión Digital.